Si, ya se que todo parece estar calmado Y no puedes estar mas equivocado Después de un día tan radiante Llegaron tres cuerpos Solo para sanar unas cuentas No puedo estar sin mirar para atrás Siento que se acerca un nada a mi espalda Me he metido en un gran problema Pero nunca nadie sabrá Por qué he cometido tal acto No entiendo cómo pasó Cuando esto se agravó Ya no puedo encontrarle alguna solución Acabó Más no puedo Continuar Y qué esperar Si, ya no tengo cómo escapar Todo ha terminado para mí Sin pensar en los demás A lo lejos logro escuchar un acordeón Anunciando el trueno que inicié mi vida En un nuevo y bajo lugar me esperan a oscuras Los deseos que nunca he valorado Entiendo 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 Todo ha terminado para mí Todo ha terminado para ti Por pensar tan solo en mí Cuando pareces llegar a tu conclusión Dices que no aparenta ser tan difícil Pero te encuentras todo lo que cargas en secreto Y anhelas que todo sea solo un sueño Tienes que verás Todo ha terminado para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.